El amorosito de Sucre, Hernán Vela y su grupo Sabor Seguimos bailando con MC Record Producciones Internacional Maldito WhatsApp, tú tienes la culpa Para que me engañe esta mi mujer Con uno y con otro me está traicionando Como uno y con otro me está engañando Maldito WhatsApp, Maldito WhatsApp, tú tienes la culpa Para que me engañe esta mi mujer Con uno y con otro me está traicionando Como uno y con otro me está engañando Maldito WhatsApp Con los tatemas saludamos a toda Bolivia Sucre, Santa Cruz, Potosí, Cuchadamba, La Paz, Oruro, Tarija y Abuiba Siempre originales pero nunca igualados MC Record Producciones Internacional Maldito WhatsApp, Maldito WhatsApp, Maldito WhatsApp, Tati Con el amor, la Paz, Abuiba, La Paz, Oruro, Tarija y Abuiba Que yo a waste y te piso a cipuento Manada de yuk también a ser de sangre Balmador de Sopateando, sapateando, sapateando, choritay Y wiga jari kuspa Olan jari kuspa choritay Música Chay nunas daiki wakachitok tiyakul Chay nunas daiki wakachitok tiyakul Chay nunas daiki wakachatak mulley Huahuitas yaitak en triga puyawey Ima in la puska wikmanay purta wajun Balmador de Chay nunas daiki wakachitok tiyakul Chay nunas daiki wakachatak mulley Huahuitas yaitak en triga puyawey Ima in la puska wikmanay purta wajun Balmador de Salud, 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 salud Tu surispa, tu surispa, tu surispa choritay Vamonos, vámonos, vámonos, vámonos Música Música Vamonos, vámonos, 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 vámonos Vamonos, vámonos, vámonos Música 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 Música